Ahí sí estamos. Y a la que me hizo acuerdo ya tiene un puntito adicional. Todito es donde decir yo fui. Ya, listo, a ver, vamos un poquito repitiendo, ¿no? En el ejercicio les hacía caer en cuenta, y al compañero sevillano nos dio leyendo, decía que de un mismo punto sale una góndola o un barco. ¿Sí? Con respecto a un automóvil. ¿En qué parte del enunciado decía del mismo punto? Les había resaltado aquí. Aquí dicen, ¿no es cierto? Por lo tanto, los dos salen de la misma parte. Además, habíamos resaltado que dice que los dos salen en la misma dirección. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si el barco se va para la derecha, el automóvil también tiene que hacer lo mismo. Tiene que irse para la derecha. Esa es la parte principal, ¿no? Ahora, ¿cuál es la segunda parte? Dice que el primero sale a las nueve de la mañana. Es decir, el barco. Le vamos a poner aquí. El barco sale a las nueve. ¿No es cierto? ¿Qué pasa con el automóvil? ¿Quién me da leyendo? ¿Qué pasó con el automóvil? Sale tres horas después. Sale tres horas después. ¿No es cierto? Es decir, sale a las doce. A las doce. ¿Qué? Perfecto. Ya sale a las doce. Tres horas después. Doce. A las doce, perdón. Sí. Sí. Tres horas. ¿Ya? Ahí estamos. Tres horas después sale, ¿no? Borremos esta partecita de aquí porque después cuando vean el video no quiero que se me confunda. Ya. Ya. A las doce. Perfecto. Listo. Es decir que para cuando el automóvil empezó el viaje, podríamos decir que el barco ya estaba por acá. Cuando el automóvil recién sale. Así sería la idea, ¿no? ¿Qué tan avanzado estará? No sabemos, pero ya por allá está el automóvil. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que me pide que haga? ¿Quién me da leyendo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Determinar la gráfica y eléctricamente. ¿Dónde? ¿Y a qué hora se encuentran? ¿Y a qué hora se encuentran? Determinar dónde y a qué hora se encuentran, pero me manda a determinar de dos formas. Eso sí. ¿No es cierto? Si no dijese esas dos formas, yo podría resolver de la que a mí me parezca más fácil. Pero por ahora me sugiere de las dos formas. Gráfica y analíticamente. ¿No es cierto? Listo. ¿Qué es lo que yo voy a poner? Sí, voy a poner un posible punto de encuentro. Vamos a suponer que aquí se encuentran, ¿ya? Sí. Obviamente, para que el automóvil le dé alcance al barco, el automóvil tiene que ser más rápido. Porque el barco, miren, el barco ya está por acá cuando el automóvil recién sale. ¿No es cierto? Entonces, el automóvil tiene que ser más rápido. Y eso, al menos, en los datos sí parece. Porque la velocidad del barco es 20. La velocidad del auto es 90. Eso quiere decir que sí le va a alcanzar. Sí. A lo mejor le alcance enseguida. Porque la diferencia de velocidades es tremenda. Son casi cinco veces a uno, ¿no? Entonces, puede ser que sí le alcance. Listo. Ahora sí, vamos a sacar los datos del automóvil A y los datos del automóvil B. ¿Cuál es el punto de partida? No sería automóvil, del barco. Sí. El punto de partida del barco, ¿cuál sería? Cero. Sí. Y aquí. Cero. Ya. Sí. Sería cero. Pero. Aquí es donde está. Ya creo que le pusimos aquí de gana mezclar. Borremos de esto. Solo el A nomás. Esto también lo borremos ya. Listo. Así más bien le pongamos. Ya. Velocidad de A, pongámosle primero. Velocidad de A, tengo 20 kilómetros por hora. ¿No es cierto? El punto de partida cero, ¿qué distancia tiene que recorrer el automóvil o el barco, perdón? Sería X porque no sabemos, ¿no? No sabemos desde que sale hasta que llega. No sabemos qué distancia recorre, ¿no? No sabemos. Ya. ¿Qué tiempo se va a demorar el barco? ¿Qué tiempo se demora desde que sale hasta que llega? No sabemos. ¿Sí? Por lo tanto, habíamos dicho la otra vez que le ponemos Y. Acá voy a poner en cambio los datos del automóvil B. ¿Cuál es la velocidad de B? 90. 90. Listo. ¿Qué distancia debe recorrer B? La misma, ¿no? No sabemos. Pero es la misma letra, ¿no? Es la misma distancia, ¿no? Ambos salen del mismo punto y se van a topar en el mismo punto. El barco recorre todo esto y el carro recorre todo esto. Es lo mismo. ¿Cuál va a ser la diferencia? El tiempo. El carro está saliendo 3 horas después. Eso quiere decir que yo acá tenía que ponerle Y. Menos 3 o más 3. ¿Quién se acuerda? Menos. Menos. Porque salió después, ¿no? El que sale después tiene que demorarse menos. El que sale antes tiene que demorarse más. Eso habíamos ya explicado la otra vez mismo. ¿Sí? Listo. Ahora yo voy a poner, ¿quién me ayuda la fórmula de distancia? ¿A qué es igual distancia? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Perfecto. Sobre tiempo. Por, ah no, no, por tiempo. Casi necesito poner mal. Ah, sí, sí, por tiempo. Por tiempo es. Sí. Ya. En esta fórmula voy a resolver, a reemplazar tanto los datos de A como los datos de B. ¿Quién me dicta cómo quedaría poniendo los datos de A? ¿Cómo quedaría? Distancia. X, ¿no es cierto? X es igual a... 20 kilómetros sobre ahora, por Y. Perfecto. Por Y. Que por ahora voy a eliminar las unidades y me quedaría X es igual a 20Y. Así quedaría, ¿no? Sí. ¿Cómo quedaría con los datos de B? Aquí estos son de A, pongamos ya. Y acá voy a poner con los de B. ¿Cómo quedaría con los de B? X es igual a... ¿A qué sería igual? 90 kilómetros por hora, se multiplica a Y menos 3. Perfecto. Voy a olvidarme por un momento de las unidades y X es igual a 90 por Y menos 3. Ahí estamos, ¿no es cierto? Sí, Liza. Voy a reemplazar este valor aquí. Y, ¿y cómo quedaría? En vez de la X voy a poner 20Y. Le voy a multiplicar aquí propiedad distributiva. 9Y menos ¿cuánto? Dicen es 90. 90 que multiplica a Y. 90 y 270. Ahí estamos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Ya. Sería 20Y menos 90Y es igual a menos 270. 20 menos 90. 70. Menos, ¿no es cierto? Igual a 270 menos también para que se elimine el menos. Y es igual. ¿Cuánto daría 270 sobre 70? 27 para 7. 3. 3. 3.8 me salió. Ya, 3.8. Ya, yo estoy sin calculadora. Por eso solo doy la respuesta al aproximado nomás. 3.8. Es decir, ¿se van a topar a qué hora? ¿A qué hora se van a topar? En 3.8. Después de 3.8 horas. Exactamente a las 11 y 8. Bueno, el 8, para que nosotros tengamos 10 minutos, alguien que me dé multiplicando 0.8 por 60, creo que era 48. A las 11 horas y 48 minutos se toparía. Sí, ¿saben por qué? El 0.8 es un decimal que hay que convertirle a minutos, ¿no? Una hora tiene 60 minutos, por eso le multipliqué. ¿Sí? O si no, usted le multiplica 3.8 por 60 y le va a dar 4... ¿Cómo es? 3 horas con 48 minutos le va a dar. ¿Sí? Ya. Ahora, está pendiente saber a qué distancia se topan, ¿no? Pero para eso, nosotros vamos a reemplazar este valor acá. ¿Cómo quedaría reemplazando? 20 que multiplica... Aquí voy a dividirle para que no se me mezclen. A 20 por 3.8, ¿no? Y esto sería, me parece que le da 76. Sí, dice, 76. ¿Listo? ¿A qué distancia se topan? Se topan a los 76 kilómetros. ¿Sí? Ya, le voy a encerrar con un circulito las respuestas. Aquí está, 11.48, 76 kilómetros. Ahí estaría el ejercicio resuelto, pero por el método analítico, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí preguntas antes de pasar al método geográfico. ¿Cómo es? Gráfico, perdón. Él dice, entonces dice que ellos se topan a las 11.48, ¿no? Exactamente. Ya, es porque le esclaro. No tiene coherencia con la hora del carro, me va a decir que no es cierto. No, o sea, digo que a las 11.48 se topan. Sí. Ya les... Ya, en el dibujito ya le vamos a ver, porque no tiene coherencia. Si el carro salió a las... A las... ¿Cómo es? A las 12. Sí, ¿cómo es que se topan a las 11.48? Yo pensé que eso me iba a preguntar. ¿Sí? Sí, él es. Eso es lo que me iba a preguntar. Y ya le vamos a ver un dibujito, porque... Si nosotros le bajar... Bueno, yo le cambié la velocidad a 90, recordarán. En realidad usted tiene la velocidad en 80, ¿no? Debe ser por los cambios que le hicimos, que no nos cuadra la matemática, pero ya vamos a ver qué nos pasa en el gráfico. Verá que este 90 de aquí no era 90, era 80. ¿Se acuerdan que le cambié? Pero ya vamos a ver qué nos dice el gráfico, ¿no? Porque lo que está diciendo aquí es que... Apenas salió el carro, mi tan ya también le alcanzó. Pero vamos a ver qué nos dice el gráfico, ¿no? Sí. Entonces, voy a bajarme acá. No, acá le voy a poner. Para hacerle la parte gráfica. En el gráfico, primerito vamos a elaborar el plano cartesiano. Ya, esto es para ustedes el tiempo y esto es para ustedes la distancia, ¿no? Vamos a hacer la gráfica distancia-tiempo. Ya, listo. El carro A sale... Aquí le vamos a poner... Sí, para no estar poniendo 0, 1, 2, voy a empezar desde las 9, ¿no? Aquí es las 9, aquí las 10, 11, 12, hasta las 13 horas le voy a poner aquí, ¿ya? Acá voy a poner 0 kilómetros. Aquí no, aquí sería 0. Le vamos a poner... De 10 en 10 le pongamos, a ver qué tal nos va. 10, 20, 30, 40, 50. Vamos a ver si con los 50 ya nos alcanza o nos toca poner más. Ya. El carro A sale a las 9, ¿no es cierto? Y sale con una velocidad de 20. Sí, es decir, cada hora va a ser 20. Por lo tanto, aquí en una hora hace 20, entonces le ponemos aquí en una hora 20. Aquí está, ¿no? Este puntito es una hora 20 kilómetros. En dos horas tendría que hacer 40. Preguntarán si no entienden, ¿no? Y en tres horas sería 60. Acá está el 60. Esa línea que yo voy a trazar, ¿sí? Esa va a ser la trayectoria de la góndola A. Ahí estamos. Esa es la trayectoria de la góndola A. Este es A. Ahora vamos con el B, ¿sí? El B se supone que sale dos horas después. A las tres horas después, perdón. Aquí sale. A las 12 sale. Y sale con una velocidad de 90, ¿no? Es decir, en una hora tiene que estar 90. Ya nos faltó, entonces borrémosle para hacerle más bien de 20. 20 en 20 le vamos a hacer. Ya nos faltó para el B. Por eso decía, vamos a ver si nos alcanza. Esto le borremos, ¿no? Ya. Ya nos faltó para el B. Entonces le vamos a hacer de 20 en 20, ¿ya? 20, 40, 60, 80 y 100. Ya de 20 en 20 se va. Listo. La gráfica sería, en una hora 20, ahí está, en una hora 20, avanza otra hora más, 20 más. Otra hora más, 20 más. Sí, sí está claro. Por cada hora le estoy haciendo subir 20, ¿no? Y la recta sería, está de aquí. Ya, ahí está. Es la recta. Ahora vamos con la, del punto, del, del carro B. El carro B sale a las 12 y en una hora tiene que subir 90, que estaría por acá. Sí. Y voy a trazar la línea B. Pongámosle, pongámosle aquí, ¿sí? La línea B. Esta es la línea B. Y esta es la línea A. Sí. Y, verán, aquí ya nos va a botar un error que tendríamos que revisarle en la, en el ejercicio resuelto. Aquí me dice que, este es el punto de encuentro. Aquí se cruzan las dos. Si yo me voy a la distancia, se están encontrando a los 78 kilómetros casi. Sí. Pero, ¿qué pasa si me voy a la hora? ¿A qué hora se topan? Casi, casi a la una, ¿no? Podríamos decir a las 12 y 48. Entonces, algo no nos cuadró acá. Porque acá a nosotros nos votó 76, que tiene una similitud con el 78. Pero, nos votó 11 y 48. Pues, aquí hay un error. ¿Sí? No sé si alguien me ayuda, tal vez, donde nos equivocamos. Porque aquí sería 20, está bien. 90 por Y, 90 Y. 90 por 3, 270. 20 menos 90, da menos 70, ¿no es cierto? Y 270 dividido para, ¿cómo es? Es 3, 80. Ah, ya. Nosotros hemos sumado, Margaron, y ustedes no se dieron cuenta. Desde las 9, súmele en 3 horas. Creo que cometieron el mismo error que yo estaba cometiendo cuando... No, pues, dicen... Perdón. Eh, yo a alguien escuché y para variar yo también me equivoqué. Y 30 personas aquí no nos dieron cuenta. No, el Martín. El Martín sí le dijo desde el principio, pero ya no nos dimos cuenta. 30 aquí y yo desbaratándome y nadie me hace caer en cuenta. Entonces, sería 12 y 48. Porque son 3 horas más, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ahí sí ya tiene coherencia con los de acá. Miren. Este valor de acá ya tiene coherencia con el de acá. ¿No es cierto? Ah, claro, claro. Sí, Luis. Ya, entonces, ahí estamos. ¿Ya? Ya, ya. A ver, le hagamos un comprimido de la imagen para que se pueda verla toda. Avisaránme en hasta qué punto le puedo reducir que se vea. ¿Así se ve? Sí, Luis. Sí, Luis. Ahí están las dos partes, ¿no? Le voy a diferenciar. Sí, Luis. Para sacarle esta base en la tabla de posición tiempo, ¿verdad? No le hice tabla de posición tiempo para la gráfica, ¿verdad? Para la gráfica lo único que me dice a mí es que el barco se está moviendo con una velocidad de 20 kilómetros por hora, dicen, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir velocidad de 20 kilómetros por hora? Quiere decir que cada hora que camina, ¿cuántos kilómetros tiene que avanzar? 20. 20. Claro, claro. Yo salí a las 9. A las 10 de la mañana, ¿cuántos kilómetros ya debería haber caminado? 20. 40. A las 11.40, ¿no es cierto? A las 12.60 y así sucesivamente. En cambio, ¿el carro a qué horas empezó a moverse? A las 12, ¿no? En una hora, es decir, hasta la una de la tarde, ¿cuántos kilómetros tenía que recorrer? 90. 90. 90. Sí. Y ustedes, como saben que estábamos en movimiento rectilíneo, yo por Patriota saqué, vean, ¿cuántos puntos saqué? Una, dos, tres, cuatro, cinco saqué. Pero cuando usted va a trazar una línea recta con que tenga dos es suficiente. 90. Yo solamente tenía que decir, sale del punto cero, le estoy pintando aquí, a la una hora habrá recorrido 20 kilómetros, tengo el otro punto y con esos dos puntos simplemente trazar la línea y asunto solucionado. Pero yo para que más o menos quede claro, seguí sacando los demás puntos. Pero con dos era más que suficiente. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Ajá. Ajá. Ya, Alex. Sí. A ver, bajémonos de acá. Es el mismo ejercicio, pero ahora van a salir de ciudades diferentes, ¿no? La góndola sale de aquí, de una ciudad A, y el automóvil sale de acá, de una ciudad B. ¿Sí? Y salen al encuentro, dice. Es decir, la góndola sale para la derecha, el auto para la izquierda. La distancia que hay entre las dos ciudades es de 200 kilómetros. ¿Sí? Igualmente vamos a poner un posible punto de encuentro. Aquí vamos a suponer que se topan ya. ¿Sí? Y vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un rato. Vamos a sacar los datos de A. A. Que ya se deben acordar. La velocidad de A era ¿Cuánto? 20 kilómetros por hora. ¿Sí? Sí. La distancia de A no sabemos, es X, pero en el dibujo le voy a poner que X es esto. Y el tiempo de A tampoco sabemos, le voy a poner Y. Así eran los datos de A. Voy con los datos de B. Hasta ponerle el cargador que no se me descargue la computadora. Alguien que me dicte los datos de B. ¿Cómo se lea? Bueno, dice. Sí, a 90 kilómetros por hora la velocidad. Ya, bien, Emil. Velocidad de B. La distancia de X. Perfecto. Ya, la distancia igual X porque no sabemos. No, ahí ya no tenemos porque verá que la distancia de B es esta. Ah, ya. Y tiempo Y menos 3. Eh, ya, la distancia creo que era por ahí, si es que no me equivoco. Lice, no confunda, por favor. Ya me van a pegar. Ya, ya. Jaramillo, entonces. O ni Jaramillo. Ya, ya, antes que me pegue, mejor ya no doy nombres, ya. Aquí sería Y menos 3, ¿no? Eso sí ya sabíamos del anterior mismo, ¿no? Ahora, el problema es la distancia. No va a ser X. Sí. Hace un rato, les voy a hacer ver el dibujito de arriba. Hace un rato, como los dos caminaron lo mismo, a los dos les pusimos X. Pero ahora, el carro A, bueno, el barco A, camina esto. Miren, voy a pintar con azul. Esto es lo que caminó A. Y mientras que B camina esto, que bajo ningún concepto podemos decir que es lo mismo. Sí. Aquí viene una matemática que yo ya les había dado. Si todo es 200, B sería 200 menos lo que caminó A, menos X. Ahí seríamos, ¿cierto? Sí, ahí sí. Exactamente. Ahora sí, ¿cómo quedaría con la misma fórmula de hace un rato? Distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿verdad? ¿Cómo quedaría para la una y cómo quedaría para la otra? ¿Cómo quedaría? A ver, ¿qué fue? ¿Cómo queda para A? ¿X es igual a qué? A 20 kilómetros horas por Y. Eso le dije yo, pero está para mi micrófono. Ya, 20 Y. Perfecto. ¿Y cómo quedaría para el B? Esto es da, ¿no? Aquí ponemos. 200. Menos de X. ¿No es cierto? Es igual a... A menos... Oye, menos 3. ¿No es cierto? Vamos a hacer lo mismo de hace un rato. Le voy a reemplazar y quedaría. 200 menos 20 Y. Si saben por qué, ¿no es cierto? Estoy cambiándole la X, ¿no? Igual a 90 Y menos 270. ¿Sí? De ahí quedaría menos 70 Y al lado de acá. Y al otro lado quedaría menos 470. Y finalmente, ¿alguien que me dé dividiendo? 470 para 70. A 60 y algo. 6.7. Ya, 6,7. Es decir, se van a topar 6 horas coma 7 después, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Me tocaría encontrar la distancia. Para eso, copio de nuevo acá. X es igual a cuánto. Sería 20 por 6,7, ¿no? Y esto me va a dar 134. Sí. Y estas serían mis dos resuelas. Es decir, como el carro empezó a las 9 de la mañana, el encuentro va a ser 9 más 6, 15 horas. Sí, con 42 minutos me parece que es, si me dan multiplicando el 0,7 por 60. ¿A qué distancia se van a topar? Se van a topar a 134 minutos. Ahí estamos. Sí. Esas serían las respuestas, ¿no? Y por cuestiones de tiempo. Sí. Voy acá a hacerle un poquito más rápido la gráfica. Para la próxima, vean, les voy a pedir si es que puede conectarse al Webex. Es otra plataforma buena. Porque esta del Zoom ya me bloquearon el gratuito y ahora solamente me dan 40, como es el de ilimitado. Y ahora solo tengo 40 minutos. A ver, aquí está tiempo y aquí está distancia. ¿Cómo sería el carro A? El carro A sale del punto A y así mismo, ¿no? 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Cómo se topaban? ¿A qué hora se toparon? ¿Quién me ayudaban? A las 3 y 42. 15 y 42. Entonces 15 y 16. Ya, era para poner hasta las 4 de la tarde, ¿no es cierto? Ya. Y sería 10, 20 era, ¿no? 20 y 40. Así sería, ¿no? 60. Para repetir, la gráfica se repite la misma de, ah, pero es que ahora son 200. Ni siquiera eso te va a tocar. 50, de 50 en 50. De 40 en 40 le hagamos. Veamos, 40, no, de 50 en 50 mismo. 50, 100. Nunca me hace caso, Liz. Mande. Nunca me quiero hacer caso. Ya, Andy, ya, ya, ya. Entonces, los 50 sería en dos horas y media. En dos horas y media hago 50 yo con el barco. Ahí está el punto, mire. En dos horas y media. Y se fue la línea. Más o menos por ahí. Mientras que el barco, el barco sale de acá arriba. De 200 sale el barco. Hacia abajo, ¿no? No, pero en una hora tiene que hacer 90. Es decir, casi por aquí, mire. Por ahí, más o menos. Ah, pero sale tres horas después, ¿no? Ya nos estábamos olvidando. Sale tres horas a las 12. Aquí sale. Y sale para abajo y en una hora, aquí pongámosle una hora, tiene que hacer 90. Es decir, casi, casi 100. Ahí estamos. Ya. Miren, ahí está. Sí. ¿A qué distancia se topan de acuerdo al gráfico? A 120, 130 casi. ¿En qué tiempo se topan? Ah, no, ve acá abajo. Acá está el punto de encuentro. El de arriba ni siquiera era. Este no era. ¿Y a qué hora se topan? Aquí estaba. Se topan 15 y un poco más. Habíamos dicho 40. Y se topan en 120. Sí. Esa sería, jóvenes. No me va a dar más tiempo de explicarles un poquito más. Por favor, yo ya les voy a escribir en estos días a la plataforma. A ver si para la próxima le hacemos, como les digo, en el WebEx. Ahí nos queda bien. Pero en todo caso, tenemos el video y las imágenes. Las dos cosas les voy a mandar, ¿no? El video y la imagen para que se ayuden. Sí. ¿Alguna pregunta en los 20 segundos? Ya sé. ¿Nada? Nada. ¿No está claro?